Música Con el fin de generar un espacio de conversación, intercambio de experiencias y una grata jornada el municipio realizó durante el mes de marzo 5 onzas con representantes del mundo femenino que aledaños a los centros de atención municipal se reunieron en torno a las ideas y la entretención Estamos cumpliendo lo que dijimos, nuestro pilar fundamental de desarrollo en los próximos años es el barrio Todo nuestro programa, todas nuestras inversiones, todo nuestro programa de participación ciudadana considera como eje central de este desarrollo el barrio el barrio como un elemento urbano, el barrio como un elemento social donde se puede vivir mejor, donde uno puede construir una comuna para vivir feliz Además de propiciar esta cercanía de conversación entre la mujer y la autoridad entretenemos, informamos y damos un servicio La actividad contaba además con la presencia de cantantes y bailarines que amenizaban la jornada y la entrega de flores por parte del alcalde para agasajar a quienes día a día entregan a Maipú su cuota de amor y esfuerzo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!